Te fuiste hace tiempo, más del que yo creí, pero aún más tengo, que tu amor conocí. Aunque tú te creas que yo te mentí, quiero que tú sepas que sufro por mí, pues yo sé que te gusta verme así, yo de ti yo lo creí, oh corazón, lleno de mal. Pues yo sé que te gusta verme así, yo de ti yo lo creí, oh corazón. Oh, lleno de mal. Te fuiste hace tiempo, más del que yo creí, pero aún más tengo, que tu amor conocí. Aunque tú te creas que yo te mentí, quiero que tú sepas que sufro por mí, pues yo sé que te gusta verme así, yo de ti yo lo creí. Por corazón, lleno de mal.